Mira, aquí tenemos dos protagonistas de nuestros rincones, a Elisa Bonguero y a Purificación Gómez González. A ver, González Gómez, háble que lío mi alma con los apellidos. Venga. A ver, Elisa, ¿qué es lo que...? Esto, pues aquí están haciendo un jabón... Pero si lo que parece también es el amasijo ese que estábamos viendo de la gallina, ¿eh? Tiene el mismo color y todo. Tiene el mismo color, el mismo color. A ver, a ver. Con diferente manera. Con diferente manera. Esto es para que vayamos guapas, bien lavadas, que no echemos peste ni a perfumes de esos que venden ahora, nada más que a jabón de sursa. Sí, 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 sí. Que es lo que nos vale. Esto ha sido lo que había antiguamente y no lo que hoy venden. Nada más que de estregentes y agua, de colonia y cosas así. Nosotros no lo estamos... Es lo más sano que se puede hacer. Los más sanos. Nosotros no gastamos perfumes. Pero gastamos limpieza con jabón de sosa. Pues nada, un 10 de calificación. Y la pura nada más hace traerme para acá como si yo fuera una hija suya. Hombre. Y yo también la quiero como si fuera una madre mía. Claro. A todos los que son de la familia. Tanto a las nueras como a los hijos como a los nietos. Ah, los nietos son más queridos que ninguno. Mira cómo está ya el jabón. Pues esto ya es jabón, ¿sabes? Ahora vamos a sacarlo. Lo vamos a sacar, aunque sea en los calderos esos. No creo que se rompa. Bueno, que se rompa porque me se escarrame, ¿sabes? Y si se escarrame tú tranquila, no pasa nada. No, yo no quiero que se escarrame ya que lo tenemos hecho. Esto es jabón. ¿Y cuánto tiempo de cocción le hemos dado? Nos ha llegado media hora, ¿verdad? Pues llevará media hora. Media hora, media hora lleva de cocción. ¿Eso es lo normal en este caso? No, lo normal es su tiempo de jabón, por lo mínimo, por lo mínimo, tú lo coges y lo pones al bis. Y lo tienes a lo mejor dos horas o tres. El tiempo que eso no se desmenura. Eso es lo que pasa que conforme se cuece, así luego se dura más el jabón. De compacto, de duro, de duro. Sí, que luce más. Ya, ya, ya. ¿No ves? Bueno, pero como era para una muestra, para ver cómo se hace. Esto es para probar. Eso. Que esto es para enseñar a una mujer. Sí, a las nuevas generaciones. Que tiene gusto de saberlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el alisa lo hace llorar, porque esta tarde hace mucho humo aquí. Eso no es malo. Que vale más el humo que las carchas. Sí, siempre lo han dicho. Porque esto ya, vamos, es un día maravilloso y ahora ya. Enjuágate ese cardero así. Pascual, estamos aprendiendo muchas cosas aquí en tu territorio. ¿Qué pasa? Hemos visto tu gallina de San Antonio. Hemos visto, pues nada, la segunda fase del jabón. Esa está muy buena, la gallina de San Antonio. Sí. ¿Qué está mejor, los huevos o la carne? Está mejor la carne que los huevos. ¿Ah, sí? Sí. Esa cosa en su clase. Aunque los huevos, aunque los huevos son caseros y no son como los que venden, por ir a... Aquí es almilla y cebao. A mí que no me den huevos porifonateros para tomármelo, que no me los tomo. Con razón las mantienes con tanto sacrificio. Hombre, ya, 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 ya. Que de lo que yo crío, gozo, todo lo que puedo. Y algo más. Por prepararlo, si lo estás. Ahora comprendemos por qué eres tan feliz aquí en tu tierra. Hombre, yo aquí, mejor que todos los políticos que hay en el podercero. Sí, sí, sí. Yo aquí, con la tranquilidad que yo tengo, ni hay coche, ni hay moto, ni hay humo, ni nada. Y aquí, a lo que yo os da el tiempo. Muy bien, muy bien. Yo vivo aquí muy aún. Pues nada, eso nos alegra de escucharte lo decir. Claro. Pues nada. Vamos a ver en qué termina la historia esta del jabón. Vamos a ver en qué termina la historia esta del jabón. Bueno. Venga, vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver lo que nos dice la pura. Va a terminar bien. Voy a llevar antes. Vale. Esta es el agua sucia que quitamos en la primera cocina. O sea, que cuando se ha cocido el pozo que se queda, el agua que se queda en el fondo. Esa es la que acabamos de ver quitar. Ahora le vamos a dar otra cocina para cambiarle el agua para que salga el jabón blanco. Ya, ya, ya. Venga. ¿Pero cuánto misterio lleva esto? Una cosa tan fácil que parecía. Esto es más misterio que que el mundo entero va a hacer jabón. Y la mujer, hay que ver las cosas que sabe hacer. Sí, sí. Sí. Bueno, pues nada. Vamos a ver en qué termina esta historia. Ya le voy a preparar esto, bueno, para que me diga. Sí, eso. Ladeando la cara y echarlo. Esto es la flor de la cocción, diríamos. ¿Echamos ya? Sí. Abonico. Abonico. No te salte en la cara. Vale. Ahora lo tenemos otra vez preparado. Para meterlo en la lumbre. Para la otra cocina que se le hay que dar para sacarlo blanco. No te salte. No te salte. No te salte. No te salte. No va a gastar kilos y medio. Ya no sé. Bueno y ahora lo que estamos viendo es que ya se ha cocido la segunda pasada. La segunda cocina. La segunda cocina. La segunda cocina. Le hemos quitado la segunda agua, ¿no? Sí. Y ahora se le está echando ahí unos polvos. Bueno. Eso mucho. De hecho, de hecho. Mira, esto es porque como estaba así, que ahora sale más blanco. Sí, sí, sí. Le hemos quitado un agua. Sí. Y le hemos puesto otra. Sí, sí. Ahora le echamos un poquito de viespre. Sí. Pero lo mismo que el viespre es el esquí, el bilore. Sí. Enciendo cosas así porque así sale más blanco. Nada. Ya nos esperamos hasta que... A sacarlo al cajón. Al molde, sí. De acuerdo. Pues esperamos que llegue ese momento. Pues espera un momento y no quites la agua. Sí, lléveme el cazo. Sí, por eso, por eso estoy dándole... Bueno, y ahí tenemos el molde ya donde se va a verter el cocimiento. No. El cazo. Vamos a ver el cazo. Espérate. Espérate que no saque... Esta mujer no quiere que la saque. Trae una chispica más de sosa. Que eso lo vamos a arreglar aquí mismo. Creo que se pretende al echarle ahora más sosa, que se cuaje más. ¿La he hecho ahí? No, no, aquí. Porque le falta... Sí, le falta un puntín para arreglarlo. Sí. Entonces, si la echamos así y le damos dos menés, como esto es una cosa que está hirviendo... Sí. Pues... Para dejar... Que no necesita cocción, vamos. Sí. Pues muy bien. Uy. Bueno, no pasa nada. Espérate. ¡No! No, no la toques con las manos. Espérate. Lo que acá está en el molde. ¿Eh? Esto una vez que se pone cuajado... Sí. Con un alambre de acero... ...se puede hacer barra... Y ya se hacen los trozos adecuados como tú los quieras. ¿Que los quieres más grandes? Pues más grandes. ¿Que los quieres más pequeños? Eso ya es a gusto del que lo ha de gastar, de qué forma lo quiere de grande. Dicen pura que hasta es bueno para lavarse las heridas. Para todas las clases de males que hay en el cuerpo, lo recomiendan los mismos médicos. Sí, sí, sí. Porque yo muchas veces me han pedido para eso, para lavarse. Hasta incluso dice que para cuando uno no hace de vientre, le ponen un poco, como una calica de jamón. Y antiguamente eso se lo ponían hasta los nenicos pequeños. Y era, ahora ya no sé. Manos de santo. Sí, eso era aquí. Hoy yo no le pongo nada más que una chispina de levadura porque el pan hoy en día no lo puede hacer sin eso. Pues hasta ese momento estamos ya deseosos e impacientes porque llegue ese día en que podamos compartir contigo otros momentos tan felitos como hoy. ¿De acuerdo? Sí, sí. Pues nada, muchas gracias pura. Adiós. Adiós.